Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Estamos siguiendo a la línea que venimos trabajando, dándole mayor funcionalidad al centro de atención al vecino, y este es un cambio relacionado a todos los procesos de modernización de la ciudad. Hoy empieza a funcionar, bueno, ya estamos desde la semana pasada, en realidad, funcionando la mesa de entrada dentro de acá del CEMAB, con la diferencia de que estamos recibiendo los trámites ya digital. Como saben, ya desde octubre del año pasado venimos trabajando en el expediente digital y todos los procesos internos del municipio se fueron digitalizando. Hoy estamos abriendo la puerta al vecino de este mundo digital y estamos recibiendo todos los papeles en mesa de entrada que van a ser escaneados e ingresados en expedientes digitales para que todo el circuito dentro del municipio sea muchísimo más rápido. Toda la atención que estaba en Sarmiento cerró sus puertas y está reemplazada por Castelli. Estamos recibiendo todos los trámites en Castelli 333 y los estamos ingresando de manera digital. Fue un proceso que veníamos planeando desde mayo, finalmente lo pudimos poner en funcionamiento y la verdad que tenemos una recepción de los vecinos muy buena. Incluso los mismos vecinos nos empiezan a pedir, bueno, y ahora lo puedo seguir en el celular, lo puedo seguir en la web, esto sigue digital. Al contrario, pensábamos que iba a haber una transición con un poco más de resistencia y no, nos sorprendió toda la respuesta de la comunidad. Hasta ahora los vecinos que vinieron tuvimos una respuesta bárbara, incluso el primer día que hemos tardado un poco más en generar los trámites. Siempre en un entorno de buena onda, así que estamos contentos con el cambio. Este es un cambio radical en el funcionamiento de un municipio, así que cada día se torna un poquito más liviano. Hoy a la mañana tuve una reunión en el hospital y ver al secretario de Salud que lo primero que hizo cuando llegó a su oficina fue prender la computadora y verificar sus expedientes digitales. Realmente es un hito que me pone feliz. Lo que queremos es mejorarle la calidad de vida a los vecinos, o sea, simplificarle los trámites. Y la confianza que nos brindan los vecinos también, yo lo quiero agradecer porque quienes se acercan y hablan conmigo eso me manifiestan. Y bueno, nosotros ahora en vez de entregarle un papelito con un numerito escrito a Manuel Sá, les entregamos una carátula impresa y eso también lo sorprendió. Y para bien, yo agradecer la verdad la confianza de todos los vecinos en el CEMAP. Implementar que todo lo que sea los trámites de los vecinos estén certificados con normas ISO, que eso es un proceso que se está empezando. Todos los vecinos que vinieran a atenderse están muy contentos por el cambio porque no pueden creer que en poco tiempo, en segundo, ya su expediente esté en la dependencia que tiene que estar. Y la verdad que están pidiendo el segundo paso, que es el seguimiento del expediente de manera digital también. Así que les explicamos que este es un primer paso, es un primer paso donde nosotros digitalizamos el expediente, la nota que ellos traen, la enviamos a la dependencia que es necesaria y después, en un segundo paso, como explicó Marina, ellos van a poder seguir todos sus trámites, sus reclamos, sus expedientes, por un portal que vamos a estar lanzando. ¡Gracias!